¡Hey chicos! ¿Cómo estamos? ¿Por qué están muy bien? Y bienvenidos a otro video más para este, su canal El día de hoy chicos, les traigo unos tips Y una dinámica, como ya se lo saben Para el Community Day de mañana De Twitter, el día 15 de septiembre Que es día de mañana Día del grito de independencia aquí en México Twitter, que es de color verde La bandera de México lleva verde Vaya, vaya relación, eh Pero bueno, vamos rápidamente con los tips Así que, bueno, comencemos Y rápidamente Primero que nada, comentarles No se vayan a ir Ahora sí que el Community Day es a las 3 o 4 de la tarde Ya que nuevamente vuelve a cambiar De hora, sigue siendo hora local Que o sea, donde estén, en el lugar Que ustedes estén, a la hora local En donde se encuentren Ahora va a ser De 11 a 2 de la tarde Más 2 horas Extras para Evolucionar a nuestros Tortwick Hasta Tolterra Para que aprendan Planta Feroz Que es el ataque De los iniciales de planta En prácticamente Sus Community Days Y realmente pues el día de hoy Pues no puede, no sé El día de mañana Pues no puede faltar También comentarles Que este Community Day Tiene el bonus De triple De polvos estelares Que es Bellísimo Bellísimo Agosto lo tuvimos Lleno de polvos Septiembre lo tenemos Con Community Day de polvos Buenísimo Buenísimo Que yo sigo pensando Que Ralph debía de haber tenido Ese bonus Pero no lo tomo Mi modo Bueno regresemos Y bueno Obviamente pues aprovecharlo Con 6 trocitos de estrella También ponerse por ahí Un incidentito Para sacar un poquito Más de spawn Y No sé Tal vez Huevitos suerte Ya que si les hace falta Todavía subir De nivel Pues con tantos Turtures que vamos a estar Capturando Pues seguramente Van a subir Van a acumular Más experiencia Y también por ahí Puedes aprovechar De poner huevitos Huevitos suerte Huevitos A incubar Ya que tenemos Usablemente Bonos de disminución Por el Ultrabonos Que están a la mitad Así que De De kilometraje Entonces está Súper bien Ponerse a incubar Esos huevitos De 7 kilómetros Para ver si tienen Alguna posibilidad De sacar algún Shiny Tienen la posibilidad Así que También les deseo Suerte con eso Bueno Y también Comentarles Que Nuevamente Pues Los trucos Ya se lo saben El truco de captura Rápida En el cual Ustedes cuando están En la pantalla De capturar Algún Pokémon Pues tenemos Los dos iconos De la De la Pokebola Y de las vallas El truco está En jalar Alguno de esos Iconos Mantenerlo presionado Y jalarlo Hacia algún Hacia alguno De los otros Hacia el lado opuesto Donde está Y obviamente Con otra mano Con otro dedo Tirar la Pokebola Atinarle obviamente Al Pokémon Dejar de presionar El icono Y arriba Estará el icono De huir Entonces le damos Al de huir Y técnicamente Checamos Si se que nos quedó En nuestra mochila De Pokémon Podemos clicarlo En caso de que Pues Obviamente Pues Se haya quedado Pues aparecerá Que no está En caso de que No esté En nuestra mochila Y le clicamos Y desapareció Pues seguramente Ese Pokémon Huyó O sea No está No se escapó No se salió De la Pokebola Y se quedó Y se quedó Ahí Sino que se Huyó O sea Desapareció O sea Aunque no lo hayas Capturado Eso también pasa También comentarles Que obviamente Pues Si estás en un lugar Donde hay bastante Bastante Spawn No se Que te salgan 5 Turtwig O 10 Turtwig En un solo punto Lo que puedes hacer Es Shiny O sea Lo que es Prácticamente abrir Si no es Shiny Te sales Al siguiente Lo clicas Si no es Shiny Te sales Y así Y así A los demás Los clicas Si no es Shiny Te sales Cuando es Shiny Pues lo capturan Igual puedes Alternar esto Con la captura rápida De que Lo vas checando Vas capturando rápido Así Vas checando Capturas rápida Y así Aprovechas O sea Aprovechas un poquito Mejor el tiempo Aunque lo de Shiny Check es un poquito Mejor Porque así Aprovechas para Checar A ver si alguno De esos Es Shiny Y tener más Posibilidad de sacar Más Shinies Ahora Prácticamente para las dinámicas En donde te puedas Encontrar Que pueden Constar de Esto de sacar Más Shinies Que cualquier otra persona También puedes Comentarles Que si eres Alguien que juega Para el PvP Que te gusta El PvP Pues Aquí les estaré Poniendo Los CPs Que debe tener Tweet Para que cuando Termine de evolucionar A Tolterra Pues aprenda Bueno Aparte de aprender Plantaferos Pues quede Para las diversas ligas Por ejemplo La Liga Super La Liga Ultra Y la Liga Pues Master Pues se recomienda Pues estos CPs ¿No? O sea Y también pues Obviamente Que Pues Para Liga Master Pues sea Un 100% Porque en la Master Pues puro 100% O sea Es lo que más conviene En las demás Pues no recuerdo Igualmente Cual es el IV Bueno Para Para esta Igual El IV Bueno Creo que es Cero de ataque Algo así 15 de defensa Y un 13 O 14 de salud Algo así Más o menos Aproximadamente Igual no recuerdo Igual se los estoy poniendo En esta página Que igualmente Les dejaré Aquí abajito En la descripción El link Directo a esta página Donde pueden checar Los diversos IVs Que convienen mejor Para cada liga Principalmente la Super Y de cualquier Pokémon O sea En checarlos Y ahí les dirá El listado De los mejores IVs Que debe tener Cada Pokémon Para diversas ligas Aunque también Comentarles Que Tolterra No es la mejor opción Ni de tipo planta Ni de tipo tierra Para utilizar En PVP O sea Realmente no es La gran cosa No Hay mejores opciones De tipo planta Como Venazor Que es tipo Adicional de planta Veneno Meganion Que es más defensivo Próximamente Serperio Cuando tenga Su idea de la comunidad Va a ser también Muy brutal Muy parecido a Meganion En PVP Bastante Bastante bueno Tolterra Como sea Es neutral O sea Tiene una resistencia Neutral A agua Entonces no es Completamente resistente Al agua Por ser tipo tierra Entonces para PVP No es la gran cosa Para James y Rage Tampoco lo es Ya que hay otras Mejores opciones Como Rose Ray Tangrow Muchas otras opciones Tal vez Donde lo veo mejor Es para defender gimnasios O sea Es como la mejor opción Porque sus estadísticas Son muy buenas Es un poco tanquecito Entonces Podría ser mejor Para defender gimnasios Pero para PVP O para atacar gimnasios No es la gran cosa Y bueno Prácticamente eso Es como lo general En cuanto a los tips Ahora les voy a comentar Donde estaré Este Community Day Para algunas personas Pues habrán dado cuenta De que en mi página De Facebook Hice una encuesta Esto porque Los chicos de Pokémon GOGDL Como les comentaba Mañana es día 15 de septiembre Aquí en México Y eso pues amerita Que es día de grito Aquí en México De la independencia La independencia de México Y obviamente Esto se hace por la noche Pero un día antes Por lo general En algunas ciudades Así como aquí en Guadalajara Cierran algunas secciones Del centro Esto para tener Un poquito más de control Entonces En esta ocasión Cerraron lo que viene siendo Plaza Liberación Entonces Pues sí queda libre De lo que viene siendo Teatro de Goyado A auspicio En teoría Un poquillo más libre Por ahí Pero bueno Los chicos de Pokémon GOGDL Hicieron una encuesta En su página Diciendo si El Metropolitano O el Bosque de los Colomos Serían las mejores opciones Y la gente optó Por el Bosque de los Colomos Entonces De hecho Ya también agregaron Bastantes poqueparadas De la organización De Techo Con algunas fotos De los voluntarios Que estuvieron en agosto Ayudando Entonces Ahí está bastante genial Creo que son 13 poqueparadas Y bueno Comentar del Bosque de Colomos Pues sí Es una muy buena opción Tiene muy buen Spawn en algunas partes Entonces Creo que puede ser Una buena opción Porque yo también Hice una encuesta Que está la miendo aquí En cuanto a los votos Pues sí Quedó muy Muy igualados A 2020 O al menos Así quedó la última vez Que lo chequé Así que No sé La verdad Creo que puede ser Muy buena opción Es muy muy buena opción En el Bosque de los Colomos Y bueno Yo creo que ahí Es donde vamos a realizar Ese Community Day Además de que El Tolterra Pues obviamente Tiene su arbolito Ahí En su diseño Y estando en un bosque Pues tiene bastante relación O sea No se pierde No se pierde la relación Relación Perdón Y creo que las fotos Pueden quedar muy bien Porque ahí de hecho Una dinámica de Pokémon GDL Que mañana ya se les estaré comentando Que consta de fotos Así que Más o menos Yo creo que ya tengo planeada La foto que voy a tomar De De la familia De Tortwick Ahí En una parte Del Bosque de Colomos Que pueden quedar Muy muy geniales Pero bueno Ya estaremos viendo eso Y prácticamente ¿Cuál es la dinámica? No he dicho la dinámica Paco así te está olvidando La dinámica ¿Qué carajos va a ser? Pues bueno Muy sencillo Para no entretenerlos Ya más Pues Muy sencillo Ustedes saben Que cada dinámica Que hago Ya sea de tarjetas O de Camisas Actualmente De tarjetistas De Google Play Por lo general Pues van Constan De 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 Shinies O sea Lo de Shinies Que consigo Siempre es El mejor Shinies Que consigo Y las dinámicas Siempre van a decir De peso Altura Y ves Que No sé O sea Cosa así O de cuánto va a quedar Cuando lo evolucione O cosas así ¿No? Entonces Pues la dinámica Está En esta ocasión De que ustedes adivinen Aquí en los comentarios Ponerme aquí abajito En los comentarios De cuánto Peso Va a ser Mi mejor Turtuit Shiny Solo Turtuit No cuenta Rotel Ni Tolterra O sea Solamente Turtuit Shiny Chicos Así es Esa es la dinámica Que ustedes Aquí en los comentarios Comentarme De cuánto Peso va a tener Ese Turtuit Shiny De mejores Y ves Que yo saque El peso El peso De cuánto Va a pesar Cuánto Va a pesar No lo sé Pero Ustedes Tratarán De adivinarlo Realmente Pues el más cercano O el que le atine Va a ser el ganador En caso de que le atinen Pues más personas Al número De algo que sea Lo que le hagan Pues va a ser La primera persona En caso de que Por diferencia O sea Que no la tienen Pero por diferencia Sea la misma cantidad Obviamente también va a ser La primera persona Que se haya acercado Más O sea Que tengan la misma diferencia O sea Para que no se enojen Por eso Pues nada Prácticamente Eso sería todo Y bueno Comentenme aquí abajito También en su comentario Donde estarán ustedes Estarán en Bosque de los Colomos Estarán en el centro Estarán en Plaza del Sol Que también es un buen lugar En Basílica de Zapopan En alguna otra ciudad De aquí De Jalisco De México Estarán en Monterrey Estarán en Ciudad de México Estarán en Veracruz Por ahí En Cancún En Mérida Chihuahua No sé dónde estén O incluso Colombia Perú Chile Argentina No sé de dónde Me estén viendo Pero igual Pásenla muy bien Que saquen muchísimo Muchísimos Shinies Y pues nada A darle Y también Que saquen un 100 Sea donde esté Que estén Que saquen un 100 Normalmente estoy hablando De esto Presencial No me importa realmente Cómo juegue cada quien Pero Que sea presencial Para que sea más emocionante ¿No chicos? Y bueno Además de que es domingo Domingo familiar Para ir a pasarla Muy muy bien Pues nada Pásenla bien Y gran Gran día Y fiestas De México Para todos Viva México Y feliz día De la comunidad De Turtic Nos vemos Y mucha Mucha suerte